Hoy partimos a las 6 de la mañana desde Arequipa, camino al Colca y es un trayecto más o menos de 3 a 4 horas dependiendo del tráfico no tenemos muchas actividades planeadas para hoy porque ayer tuvimos un día bastante pesado y hoy queremos tratar de disfrutar el hotel donde vamos a estar porque es muy bonito, es muy grande, tiene vistas preciosas así que esperemos que hoy lleguemos con buen tiempo, con buena luz para poder mostrarles todo ahí así que nos vemos en 4 horas ya pasaron 2 horas desde que comenzamos nuestro trayecto y ya estamos a 4000 metros de altura por lo que hemos parado en un restaurante chiquito que está en medio de la carretera para poder tomar mate de coca y así poder aclimatizarnos ok guys, so we have stopped here to have some coca tea but the good thing or the interesting thing about this place is that they will give us a mix of different herbs that you can find in the jungle and also here in Arequipa or in the high altitudes apparently the combination is really delicious and it's really great for you to aclimatize and just feel better with the altitude which by the way I'm starting to feel a little bit which by the way I'm starting to feel a little bit so we will have this use the restaurants and then keep with our journey to the coca aquí cada ingrediente tiene una descripción de lo que hace por ti aquí ayuda a combatir la altura, esta es la coca, la muña ayuda a combatir problemas de alturas digestivas y dolor de estómago y también dijeron que es muy buena para mantener el calor dentro de ti esta es para Dolores Estémacales que es la chachacoma y luego tenemos la toca blanca o tola blanca que ayuda a aliviar la tos y la gripe el olor es increíble ¡乾杯! esta parada no es solo estar en un restaurante para tomar y aclimatizarte Creo que es un lugar muy bonito para poder pararte y ubicarte y ver más o menos a dónde estás yendo A la espalda tenemos a Arequipa, este de aquí es el Misti y hay muchos yamitos y alpaquitas que se ve súper lindo A la izquierda hay como un desvío que es la ruta que vamos a tomar que es la carretera antigua a Cusco Pero también es la carretera que te lleva a El Colca Y luego por allá hay otro camino que te lleva a Puerto Maldonado, a Puno, Cusco, Bolivia, Argentina A muchos destinos que se puede llegar desde aquí, desde Arequipa Y puedes ver todo eso orientándote, sintiendo la altura, sintiendo el aire puro y hermoso Mientras tomas unas de las infusiones más deliciosas que puedes encontrar aquí Hemos hecho una parada en camino a El Colca Esta de aquí es la autopista más alta del mundo Eso significa que es el camino o la ruta asfaltada más alta que existe en el planeta Tierra Y está aquí en Arequipa Y justo aquí hay un mirador a diferentes volcanes Y justo detrás mío está el volcán Sabancaya Que es un volcán activo que tiene entre 30 y 40 explosiones durante un día Que es una locura En este momento está saliendo humo de ahí Y de lejos también podíamos ver un poco de humo Y es impresionante poder tener este volcán Y esta vista tan alucinante Tan cerca de la carretera No tienes que hacer ninguna caminata loca Ni sacrificarte, ni morirte de frío Simplemente bajas de tu auto Vienes a tener esta vista Y te vuelves a meter Así que totalmente recomendado Y de por sí, 100% seguro Vas a tener un espectáculo de este volcán Ya estamos en la entrada del Belmond Las Casitas Y podemos ver muchas plantas muy bonitas Es un camino demasiado fantasioso Y tenemos un paisaje a ambos lados Que son totalmente divinos Parecen salidos de un cuento de hadas La temperatura ya está mejor Porque ya estamos un poquito más adentro en la mañana Son las 10 Así que creo que vamos a tener un muy buen día Para poder mostrarles lo lindo que es este lugar Acabamos de entrar Y no tengo palabras para describir lo mágico que es este lugar Si la entrada me dejó sin palabras Conforme voy entrando más y más Me quedo totalmente admirada Con la cantidad de flores Y de cosas hermosas Naturales y también construidas Que son tan 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 lindas Hace tiempo que no veía tanto verde Tantas flores Y ni siquiera es la época de lluvias Donde todo es verde Estamos en el comienzo de la época de sequía Pero aún así El paisaje es precioso Wow Estoy sin palabras Este es definitivamente Uno de mis hoteles favoritos Del Belmont Que he visitado en Perú Y si tienen la oportunidad de venir Ya sea para pasar el fin de semana Con amigas Con sus familias Con sus parejas Yo creo que no se debería pensar dos veces Porque cuando vienes aquí De todas maneras te vas a desconectar De todo el caos de ciudades como Lima Y vas a poder conectarte contigo mismo Y la persona con la que vienes Divino Estoy sin palabras de en serio Ya no sé qué decir Este hotel es una maravilla Estamos esperando hacer el check-in Y estamos aquí con algunas alpaquitas Tengo aquí leche Y lo que quiero es Alimentarlas Y así estamos esperando A hacer el check-in Para nuestra habitación Tenemos muchas actividades Planeadas para mañana Así que hoy va a ser día Ay mi amor Perdóname Perdóname mi vida Hoy va a ser día Relajado De disfrutar el hotel De conocerlo bien Y mañana Se viene un día Intenso Con muchas actividades Pero que estoy segura Que van a disfrutar muchísimo Oh, su grandota Ya que haces tomando leche ¿Cuántos años tiene esta? No, un año va a tener ¿Un año? ¡Qué glotona! ¿O glotón? Es hombre Glotón ¿Cómo se llama? Javicho ¿Javicho? Javicho El nombre de este hotel Es las casitas Y la idea es que cada huésped Pueda tener su propia casita En el Colca Así que voy a mostrarles La mía Tengo una entrada Que está completamente Desordenada Porque hemos dejado ahí Las cosas Y luego lo primero que vemos Es la habitación Tenemos una cama Súper bonita Techos altos Y elegantes Tiene un estilo Bastante de campo De hacienda Y creo que eso Lo hace muy especial Porque te mezclas Con todo el ambiente Por aquí hay un baño Un espejo grande Hay tres formas En las que te puedes bañar aquí Puedes bañarte en la tina En una ducha interna Y luego hay una ducha externa Que se ve maravillosa Y a este lado Aquí tenemos Los tabaderos I wish Daniel was here He's not I'm going to be alone Simon has his own casita He's going to enjoy it Bathroom Lo bonito de esto aquí Es que No solo tienes tu casita Sino que tienes La casita conectada Con el espacio De afuera Y aquí tenemos Una terraza Preciosa Donde tenemos Nuestra propia piscinita Y este es el punto Del Colca Muchos hoteles Tienen sus propias Aguas termales Para que los huéspedes Puedan disfrutarlas Pero aquí cada casita Tiene su Jacuzzi Su agua termal Chiquitita Personal Para que puedas disfrutar Afuera Y aquí hay una zona De descanso Una mesita Simon don't fall in there Please Y la vista Miren esa vista Súper privado Creo que más tarde En la noche Vamos a tener una cena Aquí con una fogata Y lo increíble Es que me han dicho Que hay muchos animales Que vamos a ver Ojalá alguno Se me presente aquí En la puerta Vamos a ver Si tenemos suerte Pero sí Este es el comienzo De nuestra estadía Con el Belmont Va a estar alucinante Así que no pueden perderse Ni una parte de esto Aquí Hemos estado pasando Un rato en la habitación Hasta que le dan Su habitación A Simón Pero ya va a ser La hora del almuerzo Y para preparar El estómago Para el almuerzo Nos trajeron Esta cortesía Con quesitos Arequipeños Y esto de aquí Es membrillo Mezclado con plátano Me encanta el membrillo Es súper bueno Para el estómago Así que voy a comer Y en un ratito Nos vemos en el almuerzo Que va a ser uno muy especial Nos hemos cambiado Nos hemos enchulado Un poco Para ir al almuerzo Que es justo aquí Y esta es la realidad Que muchos no ven Por aquí hay Una cena hermosa Que han venido A prepararnos Por aquí Simón Está trabajando Ahí Y tomando café Está tomando café A las 8 de la noche Y Yo estoy trabajando Estoy editando Algo para subir A Instagram Está muy chévere Yo quiero que lo vean Y así es como terminamos La mayoría de nuestros días Exhaustos Estoy Completamente cansada Y creo que mi rostro No puede mentir Así que vamos a disfrutar De esta hermosa cena Que nos han hecho Voy a mostrar un poco De B-roll Para que se sientan En el ambiente Y después Me voy a dormir Porque mañana Tenemos un día largo Así que necesito descansar La cena ya terminó Simón se fue a dormir Yo estoy Que me muero el sueño Voy a desmaquillarme Y alistarme Y alistarme Para meterme A mi camita Algo que quiero mostrarles Que es estándar Aquí nos vemos En Perú Es Esta bolsita De aquí Me trajeron dos Y como yo me revuelco Cada vez que duermo Comienzo aquí Y termino allá Puse una aquí Y luego estratégicamente Puse una por allá Y la cama Está súper calientita Ya me quiero meter Bueno ya vieron Como es Una realidad Bonita De nuestro trabajo Porque he trabajado En la computadora Y tuve una cena hermosa Que hicieron en la habitación Pero ahora Es momento de dormir Porque mañana Tenemos un día Súper ajetreado Con muchas actividades Que les va a encantar Así que yo me despido aquí Buenas noches Buenos, buenos, buenos días Son las 7 de la mañana Y estamos comenzando Nuestro día Para ir a ver Uno de los aves Más importantes Que hay aquí en Perú Estamos hablando Del cóndor Para ser más exacta Es una de las aves Más importantes que hay En América del Sur Ya que lo podemos encontrar En muchos países Así que por eso Nuestra misión esta mañana Va a ser encontrarlos Buenos días ¿Cómo estás? Bien, muy bien Nuestro día de hoy Misión encontrar cóndores ¿Tendremos suerte? Por supuesto Lo que vamos a hacer Esta mañana Es visitar diferentes miradores Para tratar de avistar cóndores Y al mismo tiempo Poder apreciar Los andenes Que están atrás Esta parte de aquí Es muy icónico De la época pre-Inca Porque fue una parte Muy importante De su agricultura Así que lo podemos encontrar Alrededor de todo el cañón Vamos a seguir paseándonos Por los miradores Para poder llegar A nuestro desayuno Que va a ser uno Muy especial Y esta es la realidad De hacer fotos Luchamente Estaba usando flare pants Y no puedo sentir Estas bicicletas Pero Esto es muy común Me pasé gran parte Del camino Quitándome Todas las espinas Que tenía Las tenía en las piernas Las tenía en el trasero Felizmente Tenía ropa suelta Y por eso Me encanta Esa ropa suelta Cuando viajo Porque De verdad Que para insectos Mosquitos Espinas Hasta cuando te caes Amortivo un poco Los golpes Así que ese es un gran tip Que quiero darles Ahora hemos hecho Una parada En la Cruz del Cura Es un mirador Que está antes De la Cruz del Cóndor Y vamos a ver Si tenemos suerte Para ver algo Solo hay tres personas Así que Me está gustando Hasta ahora La caminata Es muy cerquita Está Ahí Creo que con este lente No se ve Pero serán unos cinco minutos Caminando Así que Crucemos los dedos Para poder ver Al menos un cóndor Y si no tenemos suerte Igual vamos a dirigirnos A la Cruz del Cóndor Porque Es el lugar más emblemático Para verlos Podría decirse que En toda América del Sur Es un lugar donde Puedes ver muchísimos Pero como ya saben La naturaleza No es algo que podamos controlar Es algo muy impredecible Así que Esperemos que hoy Podamos tener un poco de acción El Kolka Es uno de los cañones Más profundos del mundo Y hogar y reino Del cóndor Esta ave inmensa Puede llegar a medir Hasta tres metros y medio Con las alas abiertas Y tiene un rol Muy importante En el medio ambiente Los cóndores No matan a otros animales Solo se alimentan De los que ya están muertos De esta forma Ayudan a acelerar El proceso De descomposición De los animales muertos Evitando que se pudran Y propaguen enfermedades El área donde viven Tiene vientos muy fuertes Y eso les permite planear Sin tener que aletear repetidamente Y vaya que se ve Muy majestuoso Acabamos de salir De la Cruz del Cura Y chicos Vimos demasiados cóndores Fue hermoso La forma en la que vuelan Es muy sofisticada Elegante Ni siquiera la tienen Simplemente Están levitando Fluyendo con el viento Fue muy bonito Se nos pasó la mañana Así de rápido Me hubiera encantado Quedarme más tiempo Para seguir grabando Pero como mencioné antes Tenemos un desayuno Muy especial Que es justo en este momento Si tenemos suerte Vamos a poder ver Un par de cóndores O yo me conformo con uno Entonces por eso Estamos apurados Para llegar allá Y después de eso Voy a hacer lo posible Para regresar Al punto más popular Que es la Cruz del Cóndor El nombre Creo que es bastante obvio Es donde están Todos los cóndores Y en este momento Hay muchísima gente Acabamos de pasar Realmente he tenido Una mejor experiencia En el otro lado Porque no había casi nada Teníamos el lugar Solo para nosotros Y pudimos tener una vista Muy privilegiada De los cóndores Pero quiero venir aquí Porque tiene una fama Por un motivo Y quiero mostrarles La comparación Para que ustedes Elijan a dónde ir Acabamos de llegar Al desayuno Y quiero mostrarles Una toma Un poco más abierta Para que entiendan Lo increíble Que es esta experiencia Que estamos haciendo Con el Belmont Así que Esto va a comenzar En 3, 2, 1 Ya estamos sentados En el área De desayuno Y tengo que decir Que es extremadamente hermosa El staff aquí Se lució Son súper amigables Y nos están contando Un poco Sobre los pueblitos Que podemos ver Desde este mirador Se los voy a mostrar En un segundo Este desayuno Es súper completo Tenemos panes Frutas Tenemos unos panqueques De quinoa Que van a cocinar Justo enfrente De nosotros En una cocina Que es totalmente Improvisada Pero que funciona A la perfección Y eso lo quiero Compartir con ustedes Así que ahora Vamos a desayunar Con esta vista hermosa Vamos a cruzar Los dedos Para ver si Nos cruzamos Con algún cóndor Y de ahí Vamos a continuar Con las actividades Que tenemos planeadas Por el resto del día Hemos llegado De la parte más deliciosa Del desayuno Y esos son los panqueques No son unos panqueques normales Son de quinoa Que son muy populares En Perú Y mi querido amigo Dennis aquí Que es el chef Súper experto En los desayunos En el Colca Va a empezar A calentar La sarténcita Que está ahí Para cocinar Los panqueques Aquí Su cocina Está al aire libre Al lado del cañón Una locura Hice un cambio de ropa Porque vamos a ir A hacer una caminata Pero antes decidimos Parar en la Cruz del Cóndor Porque quería ver Cuál era la diferencia Entre la Cruz del Cura Y la Cruz del Cóndor Ahora hemos llegado tarde Porque ya pasó la hora En la que los cóndores Vuelan Y por eso está Mucho más vacío Pero cuando pasamos La primera vez Estaba llenísimo Llenísimo de gente Hasta había una persona Que estaba disfrazada De cóndor Y se sentía más Como una atracción 100% turística Muy ajetreada Llena de gente Y probablemente Es así por un motivo Porque es un muy buen spot Para ver cóndores Pero personalmente Tuve una experiencia Mucho más tranquila Mucho más privada Desde la Cruz del Cura Donde no había Muchas personas Así que eso depende 100% de ustedes Si es que quieren estar En algo más turístico Con más gente Y con una buena vista De los cóndores Pueden venir aquí Y si quieren algo Un poco más tranquilo Pueden ir a la Otacruz Pueden caminar De una a otra Así que Esto queda totalmente A elección de ustedes Ahora sí que ya les mostré La comparación De los dos Más o menos Porque este de aquí Ya está vacío Vámonos a hacer Una caminata En el cañón Hemos llegado A la entrada De uno de los tantos Caminos del Inca Que hay aquí Que te llevan Hasta dentro del cañón Y como pueden ver Al frente Hay muchísimos Zig zags Que podemos ver Y algunos Se han convertido Con el tiempo En caminos Para automóviles Pero hace mucho tiempo En la época Pre-Inca Esos son los caminos Que ellos usaban Para poder movilizarse De un lugar a otro Y especialmente En la parte Más baja del cañón Que era donde Praticaban su agricultura Porque ya que está Más abajo Es más caliente Y era más fácil Hacer que crezcan Vegetales Y diferentes tipos De alimentos Nosotros tenemos Un itinerario Bastante apretado Y por ese motivo No vamos a poder Hacer la caminata Porque la caminata Usualmente dura Entre dos a tres días Y bueno No tenemos tanto tiempo Porque tenemos que regresar A Lima Pero Vamos a tratar De explorar un poco Esta ruta Lo más que podamos Dependiendo del tiempo Que tengamos Y poder tener Una mejor vista Del cañón Desde adentro Pero si Les encantan las caminatas Organícense Háganlo con una agencia Que sea de confianza Una agencia Con buena reputación Y sí Láncense a hacer Esta caminata Porque es hermosa Es muy bonita Justo aquí abajo Está el famoso Oasis Que es un punto De descanso Del camino del Inca Justo allá abajo Hay varios loches En los que te puedes quedar Y pasar la noche Pero la única forma De llegar ahí Es a pie Bajando Y luego subiendo Es un lugar Que se ve súper bonito Pero Creo que Yo prefiero Quedarme arriba Y no tener que depender De mis piecitos Para llegar hasta ahí Detrás mío Se ven cuatro pueblitos Muy chiquitos Y es muy interesante Pensar Que solo están a 23 kilómetros De aquí Pero La forma de llegar Es extrema Es muy peligrosa Muy accidentada Y demora muchísimo tiempo Cada pueblito tiene una escuela Donde solo se enseña primaria No hay secundaria Y si los niños quieren estudiar Tienen que salir Un cóndor Un cóndor Bueno estar atrás Mientras yo hablo Si los niñitos Quieren salir A estudiar secundaria Tienen que salir de ahí Y irse a otra ciudad O a otro pueblito A poder estudiar Y lamentablemente No todos tienen esa posibilidad Así que hay algunos niños aquí Que no pueden lograr Terminar la secundaria Mucho menos Ir a la universidad Del mismo modo No hay muchos hospitales Solo hay un hospital En este pueblito Exactamente aquí Y pues como pueden ver Es muy remoto Es muy aislado Y es sorprendente Ver como personas Viven en lugares así Tan separados De la civilización Desafortunadamente No tenemos tres días Para bajar Hasta lo más profundo Del cañón Así que solo para tener una idea Hicimos una caminata Como de una hora y media Fue bastante tranquila Por el trayecto que fuimos Porque era bajada Y luego plano Y luego bajada y plano Me imagino que en algún punto Se va a poner más fuerte Así que yo creo que esta caminata Que es considerablemente larga Es para alguien que disfrute hacerlas Alguien que tenga experiencia Así que si quieres hacerlo Hazlo recomendado Yo espero volver en algún momento Para hacerla de tres días Y mostrarles la experiencia Pero ahora tenemos que regresar al hotel Porque tenemos una actividad Muy chévere planeada Ya estamos de regreso En el hotel Cambiados Un poco más refrescados Y la actividad de hoy Va a ser con estos hermosos caballitos Uy son muy bonitos Vamos a pasar con todo un trayecto Con paisajes lindos Tenemos a Elmer Que es nuestro guía Ahora se los voy a presentar Y bueno Vamos a terminar de alistarnos Para subirnos aquí Y comenzar esta aventura Se llama Bailarín Si te gusta montar caballo O quieres intentarlo Tienes que probar esta actividad Porque es de las cosas Más hermosas que he hecho En el circuito Puedes ver mucha vegetación andina Paisajes del cañón Que te pondrán la piel de gallina Y arquitectura y locales De las ciudades de alrededor Que te harán sumergirte en la cultura Para mí Esta fue una de las mejores formas De ver el cañón Tienes panoramas impactantes Y la actividad en sí Te genera una vibra muy bonita De la cual nunca te vas a olvidar ¿Qué estamos haciendo? Está abajo ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por el agua? Acabamos de terminar Y chicos Fue una de las mejores experiencias Que he tenido El paisaje Fue hermoso Estaba cabalgando con Bailarín Y les juro que en un momento Quería llorar Porque es tan hermoso Cabalgar con estos paisajes Les recomiendo totalmente Esta actividad Bailarín fue muy bueno conmigo Bueno Ahora sí Vamos a comer Porque no hemos comido nada Y después voy a A terminar Este viaje hermoso Que he tenido en el Colca Después de esta maravillosa experiencia Montando caballo Lo único que quería Era Descansar un poco Porque el trasero me duele Y mañana tenemos que comenzar Nuevamente temprano Para mostrarles Una parte más del Colca Que he visto Y que definitivamente Necesito incluir en este video Porque me parece espectacular Entonces Este es mi plan Voy a darme un baño Y voy a ver algo en la computadora Son las 8 de la noche Quiero tener Una noche tranquila Quiero dormir bien Así que voy a hacer eso Por unos 30 Una hora máximo Y de ahí me voy a dormir Y bueno Este fue el update Que tenía para ustedes Se me ve súper cansada Así que necesito meterme A esa bañera Y luego a la cama Y nos vemos mañana En este momento Estamos en los baños Que son los que están detrás mío Y ese es el último spot Que quería mostrarles Aquí en el Colca Alrededor de esta área Pueden encontrar Muchos baños Como estos de aquí Que tienen agua caliente Y una vista hermosa Como este de aquí Así que si vas a una caminata Puedes venir aquí A disfrutar de los baños O puedes levantarte Súper temprano Como hicimos nosotros Para venir Si hay que mantener en cuenta Que estos baños Siempre son ocupados Porque son usados Por locales y turistas Así que prepárate Ponte tu ropa de baño Y venga a relajarte Y rato Y hasta aquí llegó Nuestra aventura Por el Colca Definitivamente Fue un viaje mágico Con muchas cosas nuevas Que nunca imaginé Que Perú iba a tener Realmente me quedé Sin palabras Si quieren visitar Este lugar Pueden encontrar Toda la información Y el itinerario En este video Así que si quieren Adelantar o retroceder Para ver Que se adapta más A lo que a ustedes les gustan Please háganlo Pueden ver este video Las veces que quieran Si les gustó este video No se olviden de suscribirse A este canal Para que puedan ver Más videos similares Y ya nos vemos En la próxima aventura ¡Gracias!